Buenas tardes. Muchos me conocéis, otros no. Yo soy director de operaciones de la escuela y os voy a dejar en manos de José Luis. José Luis Cobas es un profesional de las relaciones públicas. Ha trabajado en distintas multinacionales. Él y yo nos conocemos hace un montón de años. Cuando trabajaba en una de las agencias de relaciones públicas más importantes del mundo, Bursos Marcele, y actualmente es responsable de comunicación de Ferrovial que es una de las compañías más grandes del país. Y os va a contar un poco la visión de las nuevas relaciones públicas. Y un poco hacer historia, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo nos hemos ido adaptando y cómo hemos ido cambiando la profesión. Por dar un poco más de visibilidad a quién soy, yo llevo dedicándome a esto de las relaciones públicas desde el año 89, empecé en Apple Computer, en la filial en España, y he pasado por el sector de telecomunicaciones, por ATT, por Burson, en el mundo de la consultoría. He sido también director de comunicación de Bancaja, que era una gran caja de ahorros, con sede en Valencia, y ahora estoy en Ferrovial, como dice Félix, que es uno de los mayores inversores en el mundo en infraestructuras, es decir, con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, etc. La presentación o la charla, aproximadamente, tendrá una duración de media hora, es decir, la parte del rollo que voy a soltar desde aquí, y esta primera parte es un poco contextualizar, de dónde venimos, qué dos grandes líneas hay, quiénes son los padres de esta profesión, de este oficio, y cómo ha ido evolucionando, y también cómo nos enfrentamos a ella en los últimos años, con la aparición de herramientas, y con una discusión que he tenido con un compañero esta mañana sobre tecnologías que yo considero disruptivas y que están transformando la sociedad, la política y demás. Es decir, esto es un oficio, una profesión muy vinculada, muy vinculada al mundo de la política, muy vinculada al mundo de la empresa, y que ha ido creciendo a distinto ritmo, en distintos sitios. Entonces, si os parece, ¿alguna pregunta así de introducción? ¿Nada? Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar. Con esta parte de la historia de las relaciones públicas. Aquí tenemos dos grandes líneas de pensamiento. Es decir, aquellos que tienden a asociar la actividad de relaciones públicas con la comunicación, y que de una forma no organizada, no profesional, inherente al comportamiento humano, lo asocia a las relaciones públicas, que al final de cuentas es transmitir una serie de mensajes, que lo que tratan es cambiar actitudes, posiciones o comportamientos en la sociedad, y otros que dicen que no. Es decir, que realmente la historia de las relaciones públicas empieza desde el momento en el que la actividad como tal tiene una estructura, unas líneas de pensamiento, una actividad, un papel profesional, y se hace de una forma consciente. Por lo tanto, y el principal argumento que utilizan estos señores son que no podemos juzgar acciones, actividades o comportamientos del pasado desde el punto de vista moderno. Realmente comparto esa línea de pensamiento, pero no cabe duda que esa parte de comunicación y tal y como ha ido evolucionando la sociedad y la actividad política sí ha tenido un impacto muy grande en el comportamiento y en la profesión en sí. Si, como parte de lo que os explicaba, que era esto de las relaciones públicas, es el contar una historia, es decir, para influir de alguna manera en el pensamiento de las personas. Si establecemos un timeline del storytelling que se llama ahora, pues nos podríamos remontar a las cavernas, es decir, a 32.000 años antes de Cristo, en el que alguien estaba tratando de influir en la comunidad pintando imágenes de caza. Esa misma necesidad de comunicación, esa misma necesidad de informar a la comunidad, esa misma necesidad de impactar en la audiencia, pues se va transformando a lo largo del tiempo según se va introduciendo la escritura iconográfica, según se va introduciendo la tipografía, pero vemos que toda esta evolución es una evolución muy lenta. Es decir, al primer libro estamos hablando del... Perdón. Ah, bienvenidas. Estamos hablando ya del año 800 después de Cristo, es decir, estamos hablando, por ejemplo, del libro de Kelt, en el que, aparte ya de la escritura, pues nos encontramos con ilustraciones, de nuevo, narrando actividades de la vida cotidiana o actividades políticas o actividades de guerra, por ejemplo. Es decir, este es un periodo que lleva miles de años, es decir, hasta que aparece la máquina, es decir, aparece la máquina y por lo tanto nos permite llegar a más personas, nos permite trasladar nuestros mensajes y permite la aparición del profesional de la comunicación. Es decir, por no hacer esta parte demasiado rollo, es decir, podríamos asociar a las relaciones públicas desde el momento, es decir, como os contaba, pues las cuevas, podríamos hablar incluso de las vidrieras de una catedral, que era el elemento en el que se contaba donde se hacía la historia, donde se influía sobre el público que existía en ese momento y era el momento en el que más se concentraba gente. Es decir, nos encontramos con poblaciones de poco más de miles de personas, por lo tanto el alcance que tiene y cómo se influye sobre ellos, pues evidentemente no es con lo que contamos ahora. Bueno, no me quiero extender demasiado en esta parte, pero evidentemente tendríamos otro elemento que es la invención de la imprenta en el año 1400. Sociológicamente o desde el punto de vista social tenemos, por ejemplo, la aparición del protestantismo, empezamos a tener los primeros libros publicados. Esto sí lo vemos de la perspectiva occidental. Es decir, porque los tipos móviles en Europa y con Gutenberg aparecen en torno al año 1400. En China ya había experiencias de elementos o de máquinas similares de 400 años atrás. Es decir, también tenemos que tener en cuenta esa perspectiva en las culturas y los mundos. Después de ese gran salto, ya tenemos la imprenta hasta que aparece el primer periódico como medio de comunicación oficial pasan 300 años más. Es decir, seguimos dando unos saltos, aunque políticamente y en Europa en concreto pasan relativamente pocas, pasan muchas cosas en el tiempo, pero pocos avances. Es decir, a partir de ese año 1600, 1689, 1700, empezamos a encontrarnos las revoluciones, es decir, nos encontramos a encontrar las revoluciones de independencia en Latinoamérica, nos encontramos la independencia en Estados Unidos, nos encontramos la revolución francesa y entramos en el mundo de la ilustración. Un mundo de la ilustración en el que tenemos pensadores de gran impacto en lo económico, en lo social. Es decir, estamos hablando de centenares de años y podemos encontrarnos desde un Adam Smith, nos encontramos un Descartes, nos encontramos una serie de personas, de grandes pensadores europeos que transforman y van evolucionando la sociedad. Tras esas revoluciones empieza a abrirse y empieza a dar comienzo la revolución industrial, con lo cual ya se empieza a crear una clase media todavía incipiente, se empiezan a crear un mayor número de medios de comunicación. El señor que inventó o que tuvo el primer medio de comunicación en Francia en la época de Luis XV tiene una vida de 150 años. Si nos planteamos a día de hoy cuántos periódicos hay que se editen en el mundo que tengan 150 años, pues no hay demasiados. Y en una época además de gran valor. Fundamentalmente son medios de comunicación que los utiliza el poder y que juegan sus papeles pues en distintas revueltas, en distintas revoluciones, en distintos momentos de la historia. Es decir, se edita un periódico, una especie de periódico en la revolución del té en Estados Unidos, un tema de los avanceles que había pagado por los barcos de té que llegaban, pues se utiliza un medio de comunicación. Y quizá ahí podemos empezar a ver cuándo se utiliza un medio de comunicación para influir en la sociedad. Seguimos dando saltos en el tiempo y nos saltamos, nos saltamos por ejemplo a la radio y empezamos ya a alcanzar grandes masas. La radio no deja de ser un ejemplo, uno de los primeros ejemplos. Insisto en que no me quiero detener, pero sí aquí es importante pues la radio, de nuevo, aunque aparece por primera vez finales del siglo XIX, además es muy gracioso porque según y dónde preguntes y a quién preguntes te dirán un inventor distinto de la radio. Es decir, te dirán que es Popop, te dirán que es Tesla, te dirán que es Marconi o te dirán que es Cervera, que era un español. Bueno, el caso es que, de nuevo, desde que se inventa el artilugio hasta que se convierte en un medio de comunicación de masas, lo que podemos entender como un medio de comunicación de masas, pues han transcurrido más de 100 años. Y aquí nos movemos a ese periodo que es clave en esta relación, que es el periodo de las, de la primera entreguerras, del periodo que va entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. La primera guerra mundial, hay un elemento que es fundamental y es que se utiliza la comunicación por primera vez para transmitir a la sociedad la necesidad de apoyar una guerra. Y apoyar una guerra fuera de su territorio. Y es en el caso de Estados Unidos. Cuando se empieza, se crea una oficina de información específica para convencer. De hecho, en los primeros momentos de la primera guerra mundial Estados Unidos no se alinea, no participa. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, se empiezan a poner en marcha elementos, piezas de comunicación para atraer a otros países. Es decir, en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, Estados Unidos, Francia y Alemania fueron muy activos a la hora de atraer, desde el punto de vista de la propaganda, que sería, desde mi punto de vista, el lado oscuro de las relaciones públicas, sería lo que se pone en marcha. Este es el origen de nuestros primeros padres en el mundo de las relaciones públicas. Es decir, esa oficina de comunicación que crea el gobierno de los Estados Unidos para empezar a poner en marcha proclamas, empezar a lanzar mensajes, para modificar el punto de vista de su población para que apoye una guerra, es el origen y es el punto de encuentro de una serie de personas que van a ser claves en el desarrollo de esta profesión. Dicho esto, luego nos detendremos un poquito en esos primeros padres y quiénes son y cómo van funcionando y qué van introduciendo cada uno de ellos. La situación en los países es francamente distinta. Es decir, estamos hablando de Estados Unidos podemos encontrarnos elementos parecidos en la Alemania en la Alemania nazi. Es decir, Goebbels lo que hace es reproducir esa oficina de información norteamericana. Es decir, cuando aquí en Europa se habla de la propaganda, Goebbels y tal, el gran maestro. No, es decir, donde se inspira es una oficina que contan los americanos. Lo que pasa es que él la lleva a otro extremo. Se va introduciendo, se introduce el cine, se introduce el cartel, se introducen elementos que en ese momento son claves para apoyarlo. Es decir, luego esas oficinas se intentan reproducir también al principio de la Segunda Guerra Mundial en España que finalmente no se hace. Si buscamos hacia atrás dónde está la primera vez que se utiliza el término relaciones públicas, nos remontamos también a comienzos del siglo del siglo XIX y es en un anuario de la Sociedad de Ferrocarriles en Estados Unidos. Es decir, esa es la primera vez que se utiliza en un documento, que se ve en un documento de cara a poner en marcha una serie de programas que transmitan a determinadas comunidades las bondades del ferrocarril atravesando sus ciudades. Ese es el primer momento. Una definición moderna de lo que es hoy las relaciones públicas que va asociado como os contaba hasta ahora al mundo político va asociado también al capitalismo y al crecimiento y al desarrollo de la empresa y de la sociedad de consumo. Entonces, en esa definición teórica con la que podéis estar hasta incluso parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo nos habla de una función directiva y nos habla de esa organización de la que yo os comentaba antes en el que tanto instituciones públicas como privadas tratan de conquistar de atraer a los distintos públicos al consumidor según hemos ido avanzando si hoy ya hablamos de stakeholders y hablamos de asociaciones hablamos de influyentes hablamos de un gran colectivo de personas con distintos intereses que tienen una relación con las compañías. Vamos a repasar un poco los primeros padres de esto de donde vienen y hacia donde y hacia donde nos han ido nos han ido llevando y algunas de las máximas que nos han dejado que forman parte pues de la de la doctrina de alguna manera de nuestro trabajo y aquí tenemos pues al primero al primero de ellos como veis es el padre el padre ancestral está se forma en en Princeton periodista bueno aquí os pongo el New York Times porque es el conocido pero pero trabajó en los tres periódicos que había en Nueva York en la época fue colaborador del partido demócrata y una de sus principales aportaciones fue precisamente la comunicación de la comunicación de crisis en el final de la primera guerra mundial es asistente es director de publicity de Cruz Roja en Norteamérica y asistente del presidente de Cruz Roja y la familia Rockefeller le contrata para defender sus intereses dentro de Standard Oil que en aquel momento era una de las mayores petroleras del mundo de hecho es la primera persona que tiene un puesto ejecutivo en una en una compañía en esta con esta responsabilidad ¿no? es decir como responsable de de comunicación a partir de ahí pues con la familia Westinghouse con Charles Lindbergh que es el señor que atravesó el Atlántico en un avión con la familia Chrysler y os comentaba de esta parte de esta parte oscura en algún momento en Estados Unidos también se le se le investigó por colaboración con el con el partido nazi en en Alemania todos estos primeros padres y algunos de los segundos padres tienen esa parte oscura de relación con dictaduras o con gobiernos poco poco democráticos aunque el origen de esa actividad se produce pues en un país que contaba con es decir con esa con esa característica una democracia bastante bastante avanzada participa en distintas en distintas actividades políticas de hecho es una de las personas que trabaja en las campañas por el a favor del sufragio del sufragio universal para las mujeres en Estados Unidos es decir o sea que a pesar de haber tenido algún desliz también hacía cosas pues bastante más más positivas y esta es una de las frases que nos deja y que de alguna manera la enmarcamos en esa comunicación de crisis y que es un elemento para nosotros fundamental cuando hacemos comunicación de crisis es decir hay que decir siempre la verdad porque tarde o temprano el público la encontrará es decir y si este señor lo decía cuando los periódicos eran como eran no existían las televisiones ni os cuento lo que sufrimos ahora con el escrutinio en tiempo real de las redes sociales y hablaré más adelante de eso la segunda parte es decir realmente me parece que tiene mucho valor y es algo y es una recomendación que es lo que permite que las compañías avance es decir si al público no le gusta lo que tú estás haciendo cambia lo que estás haciendo cambia tus políticas yo creo que ese es uno de los mejores consejos que le puedes dar a un empresario a un líder empresarial es decir oye pues a lo mejor no consiste solo en contarlo sino que consiste también en cambiar la forma en la que hacer las cosas y yo creo que las grandes compañías se lo toman realmente en serio y lo están haciendo y podemos verlo pues desde los temas de emisiones de carbono hasta el consumo de recursos naturales los impactos medioambientales es decir ¿encontramos ejemplos que no lo hacen? sí como encontramos gente que no paga los impuestos que se salta a los semáforos y nos encontramos gente que hace cosas más horribles todavía es decir hay empresas y al final en las empresas hay personas no obstante en general el mundo de la empresa ha ido transformándose y ha ido cambiando bastante otro de los segundos otro de los primeros padres es yo he escribido y el gran valor de este de este señor es que fue el os hablaba de la oficina de propaganda que montó el gobierno de Estados Unidos en la primera guerra la primera guerra mundial y este fue el jefe en esa oficina se formó Edward Bernays que también es otro de los elementos importantes en el desarrollo de nuestra profesión como elementos simpáticos trabajó en el modesto pelígico el Kansas City World que no deja de ser como un poco tirando hacia arriba y en algún otro pelígico de la ciudad y escribía viñetas humorísticas pues para dos de los más grandes editores de periódicos de todos los tiempos para Randall Hurst y para Pulitzer que conoceréis por el premio que se empate al periodismo Wilson crea este comité Krill Krill es el que se encarga de dirigirlo cuando acaba este periodo monta algo muy curioso que es la tercera agencia de relaciones públicas más antigua del mundo cosa que no deja de parecerme simpático que alguien se haya puesto a contar el número y ha dicho esta es la tercera y forma Edward Bernays que como os decía yo creo que es realmente el que hace la mayor aportación a nuestro trabajo Edward Bernays que murió en el año 95 como veis a la edad de 103 años era sobrino de Freud con lo cual empezó a aportarle a este a este oficio un elemento sociológico psicológico científico que no tenía hasta ese momento es decir nos hemos encontrado con el primer señor que es oficialmente profesional de relaciones públicas en una compañía nos hemos encontrado el que monta esa primera oficina de propaganda que es el embrión de una serie de profesionales que se le di y este es el que por ejemplo refina y populariza el uso de la nota de la nota de prensa que había inventado que había inventado el anterior la nota de prensa es una pieza de nuestra de nuestra función una pieza una herramienta que utilizamos y que me parece que está en el centro del debate de lo físico es decir cuántas veces te pones voy a buscar en google en internet y dicen cómo escribir notas de prensa eficaces vale es decir aprende a escribir notas de prensa para internet no la nota de prensa no la escribe en internet la nota de prensa se escribe para lo que se escribe vale pues este señor la refinó la mejoró y hay un ejemplo de una situación de crisis en la que se considera que esa es la primera nota de prensa entre comillas moderna de la época es autor de un par de campañas muy interesantes todos pensamos que en Estados Unidos siempre se había desayunado huevos con bacon y no es decir este señor desarrolló una campaña de comunicación para transformar los hábitos de los norteamericanos y gracias a él los norteamericanos desayunan huevos fritos con bacon y también hay que darle las gracias entre comillas por haber introducido y haber potenciado el hábito de fumar en las mujeres norteamericanas en una campaña que le encargó Lucky Strike en la evolución y el crecimiento de esta profesión siempre nos vamos a encontrar o nos vamos a encontrar con mucha frecuencia una serie de compañías como por ejemplo son las tabaqueras como por ejemplo son las petroleras y los gobiernos son los grandes yo creo que los grandes impulsores y los grandes inversores os decía antes que veréis una de las cosas que hace es introducir método científico en las relaciones públicas y define ocho etapas que vistas ahora y con el tiempo son de sentido común y que cuando algún día encargáis a una agencia de relaciones públicas que os haga una presentación probablemente estos ocho puntos estén en su segunda slide en la primera dirán que forman parte de la compañía de relaciones públicas más antigua de no sé qué y en la segunda os dirán pues eso pues este señor fue el que el primero aquí hay un elemento y el título de la slide es el origen del spin no sé si conocéis los spin doctors si no me refiero al grupo el de tu princesa no me refiero al grupo ese sino me refiero a un a una tendencia a una forma de hacer comunicación fundamentalmente reconocible en el mundo político y menos veces pero también en el en el mundo en el mundo de la empresa que son los spin doctors este señor nos dejó una perla que podéis ver en la última en la última línea en el que pensaba que la manipulación de la opinión pública forma parte esencial de la de la democracia esto de nuevo volvemos a esa faceta medio oscura y que y que a veces nos persigue a los que nos dedicamos a esto estos spin doctors muy conocidos en fundamentalmente en Norteamérica hay habido películas que que reconoceréis es decir como se llama esta gracias por fumar perdón gracias por fumar por ejemplo esa es una tienes otra que se llama cortina de humo de alpachino esa gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas es decir luego vemos hay media docena de pautas que se repiten sistemáticamente en su forma en su forma de actuar y se mueve pues en ese mundo de la manipulación de la propaganda y y que en el mundo empresarial es pues bastante bastante distinto perdón bastante distinto hay alguno que sí pero no todos y la verdad es que nos cuesta bastante bastante hacerlo como os decía los los spin doctors el spin como sabéis es decir es darle darle vueltas a las cosas es decir es intentar buscar utilizar las palabras para que la historia parezca algo pues que no que a lo mejor no es exactamente no es exactamente igual de esta manera persuadir a la opinión a la opinión pública estas técnicas implican un poquito de manipulación más o menos ingeniosas más o menos simpáticas ahí no es lo traído por no aburriros con estos personajes pero otros de los asumidos como padres fue pues un gran publicista del mundo del cine se llama Fenerbach y este señor lo que introdujo es a la hora de lanzar películas a la hora de lanzar estrella estamos hablando pues también finales de los años 20 principios de los años 30 pues de alguna manera era el padre de lo que hoy podemos considerar el mundo de las celebrities y del mundo de la prensa y de la prensa rosa es decir llevó un elefante a Nueva York con una actriz subida encima en la presentación de una película es decir buscar esa parte pues ingeniosa para lo que para lo que se llevaba en aquella en aquella época os hablaba de las técnicas que utilizan vamos a hacer un repaso solamente de cuatro de ellas y con alguna frase que seguro que reconocéis es decir el primer elemento común de las técnicas de estos señores es la presentación selectiva de hechos y frase y ahí tenemos una frase del señor Clinton que podría marcarse dentro de esa yo no he tenido relaciones sexuales con esa mujer y que entienda por relaciones sexuales a ver que entendemos cada uno otra segunda es utilizar frases de forma que se suma a una idea no probada como verdad es decir mentir sin que se note la inmensa mayoría de los españoles se van de vacaciones en Semana Santa o si o no pero tú lo dices y queda y queda ahí es verdad pues hombre si te vas con números pues a lo mejor no casi seguro que no ¿vale? utilizar eufemismo y esta frase a mí me encanta es decir en ningún caso asumir que has ofendido a alguien pero disculparte por si acaso alguien se sentió ofendido es decir no te disculpas por lo que has hecho sino que pides disculpas por a la persona que se sentió ofendida y luego otra que también es como yo en un momento de mi vida he trabajado es decir no he trabajado en el mundo de la política pero sí he trabajado con políticos y esto de enterrar las malas noticias anunciando o bien algo bueno o anunciando muchas cosas para que quede ahí sepultado pues o en medio de noticias negativas pues es una táctica muy habitual es decir si a mí por ejemplo me preguntas si una empresa debe hacer una comunicación el día del consejo de ministros a las 4 de la tarde pues hombre si tengo que hacerla lo hago no es que me guste pues porque pues porque el consejo de ministros genera mucha información y lo que estás se puede llegar a interpretar es que estás intentando hacer alguna cosa alguna cosa de este estilo hay un ejemplo escandaloso porque le pillaron dando la instrucción y fue el jefe de prensa del gobierno británico en 2001 cuando se enteró del atentado de las torres de las torres gemelas dijo si este es el momento de enterrar malas noticias es decir no hay mejor momento para enterrar ¿no? es decir malas noticias bueno pues le pillaron y le costó el puesto le pillaron con el con el correo electrónico son solamente algunos 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 ejemplos de técnicas que se utilizan si nos remontamos a por ejemplo a épocas de la historia de la civilización en el que hay una mayor necesidad es decir la Grecia clásica con las asambleas con la participación democrática es decir uno de los primeros uno de los primeros pensadores que elabora una línea o siete o que categoriza algunos de estas de estas técnicas es el propio Aristóteles es decir los sofistas eran unos señores con una tremenda habilidad para para hacer para darle vueltas a las cosas y era la propia actividad que tenían en su ciudad su propia actividad política la que les ayudó la que les obligó de alguna manera a desarrollar a desarrollar estas habilidades y empezamos luego daremos un salto para ver cómo ha sido en España pero vamos a hacer un poco así de salto mortal nos dejamos la segunda guerra mundial y las grandes agencias de comunicación que surgen y algunas transformaciones es decir Harold Burson que es el fundador de Burson Master el que todavía vive y tiene como 90 años y asesora algún cliente y viaja por el mundo contando las relaciones públicas una de las grandes aportaciones que tiene es en los años 70 el concepto de responsabilidad social corporativa es decir en un congreso de petroleros en Texas habla de la responsabilidad social corporativa por primera vez y la aportación que deben hacer algunas compañías Mesalto Hill and Knowton que son dos señores que no son de Nueva York además y que fundan una de las que después serían una de las mayores también consultoras de comunicación John Edelman toda esta gente empieza a surgir Burson por ejemplo trabajó en trabajó después en la segunda guerra mundial y en la guerra de Corea en el ejército de Estados Unidos trasladando información sobre los distintos teatros de operaciones en los que estaba trabajando con una especie de periodista del ejército norteamericano en el campo de batalla es gente que de alguna u otra manera ha estado vinculada a ese mundo político a ese mundo militar que por ese lado empuja pero que después esa experiencia la trasladan y la llevan al mundo de la empresa y lo convierten en grandes compañías yo Trippi ya estamos en los últimos años es decir asesor también del partido demócrata presentador de televisión y demás y hoy blogger del mundo político muy reconocido elabora tiene una teoría sobre qué es lo que va a pasar con estos screen doctors y qué es lo que va a traer la tecnología y la accesibilidad que todos tenemos hoy pues con los móviles con twitter con facebook y con todas estas herramientas y evidentemente lo que va a hacer es reducir la capacidad que tienen pues estos screen doctors esta parte este lado oscuro de las relaciones públicas de manipularlos y de no permitirnos no permitirnos llegar a la información y al mismo tiempo estar al mismo nivel de ellos para contrastar nuestras opiniones para contrastar nuestros mensajes para poder emitirlo al mismo nivel no me gustaría alargarme alargarme mucho más voy a hacer un repaso aunque veo que muchos de vosotros no sois españoles pero voy a dar un repaso muy rápido de lo que es en España cuando hablamos del periodo del periodo de entreguerras en España corresponde a la dictadura de Primo de Rivera aquí os pongo un ejemplo para que veáis la poca necesidad que teníamos de relaciones públicas en España el diario de Burgos escribe un artículo que al presidente de la diputación le parece poco laudatorio con el gobierno de Portugal de aquel entonces llamó por teléfono al director del diario de Burgos y le dijo oye que sea la última vez que haces algo así y a partir de ese momento cambió el tono que había en el diario de Burgos hacia el gobierno de Portugal por lo tanto aquí se hacían las cosas así democráticamente y participando en las conversaciones hay un intento Franco tiene un intento después de la guerra civil de copiar la oficina de propaganda del estilo Evels cosa que tampoco se hace pero el intento existe yo creo que merece la pena hacer un repaso de cómo es la comunicación en la época de la guerra civil de los dos bandos y el uso del cartel y el uso de la radio un poco como se había estado haciendo en la primera guerra mundial la gente que viene de fuera cómo se comunica todo eso yo creo que es un elemento un elemento también importante e interesante desde el final de la guerra civil y la segunda guerra mundial un detalle por el cual también quiero demostraros es que tampoco hacía falta muchas relaciones públicas en España es que los boletinos informativos hasta el año 1977 de las emisoras de radio que había eran los de radio nacional es decir las emisoras de radio desconectaban conectaba radio nacional soltaban el boletín de noticias el parte que era como se llamaba en aquella época y después volvían a conectar con su programación es decir había un rigurosísimo control de la información hasta los años 80 del siglo pasado es decir no hace demasiado no se producen pues la aparición de cabeceras más o menos independientes de periódicos nuevos la venta de los periódicos de lo que se llamaba de la prensa del movimiento y entonces es decir realmente es cuando empezamos a tener libertad de prensa es cuando empezamos a tener las primeras elecciones sobre todo en administraciones ayuntamientos y comunidades autónomas que eso también supone un impulso para la profesión si nos vamos a esto es lo que pasa en el contexto de los 80 empiezan a llegar grandes multinacionales a España las empresas españolas empiezan a salir empiezan a mirar y empiezan a copiar modelos pero si hacemos un repaso a cómo ha evolucionado la profesión y el oficio de relaciones públicas en España la primera la primera acción de relaciones públicas que podríamos asociar a una acción de relaciones públicas concretas yo no sé si todos conocéis Mistol que es el jabón este de fregar los platos pues en los años es decir la primera campaña es de 1955 y es Mistol el que hace esa primera campaña el primer departamento de relaciones públicas como tal lo crea Renfe en 1963 problemas de imagen con el público pues crea el departamento crea delegaciones en algunas ciudades en algunas provincias la primera vez que aparecen los estudios oficiales en el boletín oficial del estado reconocidos es en el año 1973 si no recuerdo mal dentro de ciencias de la información y comunicación ahí aparece por primera vez la publicidad aparecen los primeros estudios oficiales y las primeras tesis doctorales nos llevan ya a los años a los años 90 es decir es una actividad realmente joven en este país en el año en el año 2009 aproximadamente se habían contabilizado unos 3.000 directores de comunicación en España que no me parece un número excesivamente grande ni muchísimo menos y como decía antes en 1983 y 1987 son las primeras elecciones municipales después de la lectura de Franco y las administraciones locales empiezan a montar gabinetes de comunicación para transmitir a los ciudadanos las bondades de los nuevos sistemas y de los nuevos ayuntamientos quizá aquí estamos volviendo un poco a la propaganda de otros tiempos pero de alguna forma también nos potencia la progresión ¿qué es lo que está pasando? en los años 80 también llegan las primeras constructoras llega Burso llega Edelman llegan las grandes compañeras de publicidad que compran algunas agencias de relaciones públicas publicidad que se habían creado en España la primera se crea en el año 57 si no recuerdo mal en Barcelona que posteriormente la compra Macan Erickson bueno, es decir empieza a haber movimiento empieza a haber profesionales viene gente de fuera aprendemos llegan las multinacionales con una forma distinta de hacer las cosas hecho ahora ya volvemos este paréntesis local vamos a a un poco a a ver es decir como lo que hemos venido viendo hasta ahora es decir los cambios políticos cambios políticos que llevan mucho tiempo son muy largos son muy lentos los cambios económicos bastante más rápidos los cambios sociales todavía aún más rápidos es decir si nos ponemos a mirar y sobre todo en los últimos 150 120 años es decir los cambios han sido brutales en nuestra en nuestra sociedad pero sin duda alguna el cambio más importante más rápido es el cambio tecnológico y ese cambio tecnológico está transformando y está impulsando ese cambio social contaba antes que tenía con un compañero esta mañana esta tarde una discusión sobre tecnologías disruptivas y él me decía que él no consideraba decir que el teléfono móvil las aplicaciones y demás eran aceleradores pero que no eran tecnologías disruptivas desde mi punto de vista sí porque una tecnología disruptiva lo que te permite es un salto en vertical es decir pasar de tener crecimientos aritméticos a tener crecimientos o progresiones geométricas eso es una tecnología disruptiva y eso es lo que está permitiendo quizá ahora mismo nos falta perspectiva y hay que echar una vista atrás lo veremos en otra slide pero determinadas cosas que hoy nos parecen normales no hace tanto tiempo no eran normales es decir para ti es normal tener una tableta estupenda conectarte tocar en un teclado en un teclado medio virtual o relacionarte con Siri ¿no? para que haga cosas por ti es decir no es normal y hace tan poco tiempo muy poquito tiempo no era normal y sí está trayendo cambios sociales es decir no tenemos que hacer mucha memoria para saber lo que ha pasado en la primavera en Túnez en la plaza Tají en Egipto es decir qué papel han tenido las redes sociales en movilizar una población en hacer un cambio social en promover un cambio o impulsar un cambio político para mí sí son tecnologías disruptivas y esas tecnologías disruptivas cuando las traemos al ejercicio de nuestra población nos está trayendo cosas y escenarios muy distintos estábamos hablando os he hablado antes de los primeros padres que era poco más que la radio poco más que los periódicos carteles quizá el cine en algún caso se utilizó también como dentro de la maquinaria propagandística era relativamente fácil porque tampoco había mucha variedad sobre todo con la llegada de la televisión era fácil para mí con todos los respetos era facilísimo hacer comunicación en el año 89 primero porque no sabía muchas cosas había dos nada más y entonces él estaba chupado pero llegabas a la gente mucho más fácilmente porque se leía se leían más periódicos pero se leían menos periódicos había menos periódicos había menos fuentes de información era mucho más sencillo llegar al público hoy es es decir la segmentación las diferencias la cantidad de canales que existen recuerdo no hace demasiado tiempo una reunión con los agentes de televisión hicimos una una ronda con los principales canales en España y justo con el lanzamiento de las televisiones digitales de las TDT y decía olvidaros el mundo de la televisión va a cambiar radicalmente es decir tener un 25% de share va a ser misión imposible no pasaremos del 10 del 12 del 14 nos encontramos canales de televisión en España con el 2,5% con el 5% es decir con ser realmente bajos pero que tienen su público y que está ese público ahí y no está en otro sitio es decir si quieres ir a un yo no sé un hombre joven interesado por la aventura tal no sé qué te vas y tienes que poner el Discovery Channel y ahí te lo vas a encontrar seguro no te lo vas a encontrar en Antena 3 o lo vas a encontrar viendo The Big Bang Theory y no lo estás viendo entre costuras es decir tienes que tienes que ¿qué pasó? es decir tienes que ir a tienes que ir a buscarlo tienes que ir a buscarlo donde esté por hacer un poco y esta parte que me gustaría haberle dedicado más voy a tener que dedicarlo menos y pasar bastante bastante más rápido es decir a principios de los años 70 aparece lo que se denomina por primera vez el ordenador en el ordenador personal y Olivetti que era una empresa que empezó haciendo máquinas de escribir hizo su primer ordenador personal en el año 64 en los años 70 aparece el de IBM el Apple 2 poquito tiempo después y aplicaciones pues de hoja de cálculo y demás y a partir de ahí empezamos empezamos a correr ¿no? empezamos a correr y a correr mucho en el 89 la World Wide Web en el 98 Google es decir empresas realmente muy jóvenes es gracioso porque aquí nos estamos quedando con los que quedan o con los importantes pero buscadores en España en el 98 había uno que era Olé que era los que estábamos en el mundo este y lo utilizamos y había otro que se llamaba Ofu eran los dos los dos buscadores que se utilizaban en España es decir Google no lo utilizaban nadie los navegadores Altavista Altavista es decir no, no es decir había es decir cuando llegamos y decimos no es que en el 98 nace Google pero en el 98 nace Google y Google es así es decir Google no nace ya pum ahí con su navegador con su Google Maps que es un sitio estupendo es decir estos son los que quedan es decir ¿cómo era Yahoo? ¿y dónde se ha quedado Yahoo? había uno que se llamaba un buscador o además buenísimo que se llamaba AskGivis que además podías hacerle preguntas es decir porque Google al principio no podías hacer contextualización ibas a palabra nada más y este funcionaba de maravilla hacías preguntas contextualizadas el problema es que después lo que te devolvía pues no era tan bueno como lo que te devolvía Google y no está es decir hoy ni nos preocupamos probablemente el mecanismo los motores de búsqueda estén en otras aplicaciones y no lo sabemos pero como buscador no lo conocemos LinkedIn lo mismo es decir una herramienta que surge en 2003 yo creo yo entro en 2006 por primera vez me parece una herramienta fantástica y a día de hoy me parece una herramienta profesional una red profesional muy buena con mucho con mucho potencia pero bueno es decir al final estos son ejemplos de unos que han quedado y que no sabemos si estarán y si evolucionarán o si correrán o si de repente aparece una cosa que es absurda que es enviar SMS un poquito mejores en vez de utilizando la red de teléfono o de voz utilizando la de datos y se convierte en un éxito fenomenal como es WhatsApp esa aplicación apenas existía hace tres años cuatro años una cosa así o te pones a mirar nuevas funcionalidades o nuevas aplicaciones que los jóvenes incluso gente mucho más joven que vosotros que existe utilizan es decir Snapchat por ejemplo es decir que la velocidad a la que consumimos este tipo de herramientas nos hace muy difíciles muy difíciles a los profesionales de la comunicación entenderlas manejarlas y dar buen uso de ellas podría poneros ejemplos muy divertidos de gente utilizando Twitter y entrando a responder es decir buscad en internet seguro que conocéis ejemplos de profesionales de la gestión de Twitter por ejemplo cometiendo errores más o menos graves o errores más o menos leves es decir el penúltimo de hace un par de semanas del community manager de Ramsey que en general es alguien que responde muy bien y muy rápido un señor de un pueblo pues resulta que había una valla que separa la vía del tren del camino y el perro se le cayó y se cayó por el agujero de la valla y le costó mucho sacar y tuvieron que llamar a la policía y tal entonces le mandaba una pregunta al community de Ramsey en términos de ¿cuándo vais a arreglar la puta valla? y entonces el community manager le contestó en los mismos términos del señor lo que pasa que se le olvidó poner comillas al puta valla y a partir de ahí pues empezaron a decir que si el community manager de Ramsey no tenía que haber contestado así y se montó otra polémica cuando después perdón es decir puta valla fue este señor porque lo dijo yo estaba reproduciendo sus palabras las vallas no son nuestras son de Adif y no me quito la responsabilidad es decir casos de estos nos los encontramos todos los días es decir de repente los profesionales de comunicación nos hemos convertido en los nuevos futbolistas es decir o por ejemplo en la construcción están los en otros tiempos no muy lejanos era el deporte favorito ver a la gente los jubilados colocarse ahí en las obras a ver cómo se trabajaba los trabajadores le decían chico cómo estás haciendo no sé qué mirando desde la valla a los futbolistas que todo el mundo opina y tiene algo que decir de si Cristiano Ronaldo juega bien o juega mal o Messi o no sé qué y opina y le dice bueno pues de repente los profesionales de comunicación nos ha pasado eso nos han soltado ahí al mundo Twitter y todo el mundo opina de si lo que hacemos es lo que tendríamos que hacer o no tendríamos que que hacer ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos y nos enfrentamos a ese reto porque nuestro trabajo consiste básica y exclusivamente en gestionar las expectativas somos consumidores impacientes es decir cuando una página web no descarga suficientemente rápido nos vamos cuando tenemos que saltar tres clics para buscar en profundidad saltamos estamos poco más de un minuto minuto y medio en una página que no nos da la información que nosotros queremos no tardamos más de dos minutos en tirarnos en marcha de un vídeo es muy gracioso en los primeros 15-20 segundos de un vídeo en Youtube se va en torno a 40 entre el 40 y el 60% de la persona que hizo click entonces somos consumidores impacientes y la gente de comunicación le dedicamos a intentar mantener a esa gente es decir a que no se vaya el 40% a que se vaya el 20% a acertar con lo que le queremos dar y lo que está buscando ese señor en un vídeo en Youtube o lo que está buscando en una página web o en un blog tenemos pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes y es que la inmensa mayoría de las veces no podemos comunicar al mismo ritmo y para mí un elemento una situación clave y muy clara de esto son las comunicaciones de crisis en la comunicación de crisis todo el mundo tiene mucho mucho interés en saber es decir no hace no hace mucho hubo un terrible accidente de tren en España un 27 de julio si no recuerdo mal 25 de julio rápidamente llegaron las cámaras rápidamente la gente empezó a mandar vídeos con el teléfono y rápidamente se quería saber cuántas personas había heridas cuántas personas es absolutamente imposible no puede responder la demanda de los medios la demanda de las audiencias no hay manera si tú tienes que dar como decía al principio buena información porque tarde o temprano si no sale el público la va a encontrar no podemos responder a esa velocidad por mucho que tengamos las herramientas yo hace poco tuve en mi trabajo pues un accidente afortunadamente afortunadamente leve es decir el señor lideró en dos puntos a la boca chocó una máquina que estaba reparando una vía se mordió y otro se dio un golpe en las costillas es decir no pasó nada pero inmediatamente ya había medios de comunicación llamándome por teléfono para que les diese el nombre de las personas es decir no te lo puedo dar por mucho que me lo pidas yo entiendo tu interés pero yo no te puedo dar esa información porque todavía no la tengo todavía no has informado a las familias es decir no puedo no puedo hacerlo sin embargo pues los medios en general y rápidamente es decir te lo demandan y si no se sospecha que estás ocultando algo no estoy ocultando nada tengo que seguir unos procedimientos no puedo hacerlo de otra manera el último punto para mí también es importante gestionar los medios no es el objetivo es decir a veces tienes que hacerlo lo que tienes que hacer es trabajar con los medios del tipo que sea me parece una lectura muy recomendable este artículo del profesor de la Universidad de Madrid son los paradigmas de las reuniones públicas en la era de la digitalización esto no se ve demasiado bien os dejaré la presentación en el que en función de la credibilidad en función de las herramientas en función de los costes se se crean bueno pues espacios para cada una de las herramientas que existen que existen actualmente es decir se ve aquí un poquito un poquito regular pero es decir por aquí tendríamos como simétrica en dos en dos caminos en dos direcciones con un alto grado de prioridad tendríamos Twitter sin embargo en este otro lado tendríamos la web y tendríamos pues un equivalente que es el folleto es decir si hay un documento poco creíble en la comunicación de las empresas suelen ser los folletos que siempre te venden las maravillas y salen los chicos y las chicas más más guapos bueno esto es una es decir me parece me parece bastante bastante interesante lo que está pasando en los medios y en la transformación del modelo impulsado por las otras formas de de informarnos que tenemos es decir aquí vemos la la gran caída vemos que los periódicos se tiran al mundo online pero incluso tirándose al mundo online es decir lo que hacen es un pequeño porque los periódicos tradicionales aunque se pasen al mundo online no entienden el mundo online siguen sin entender el mundo online y no solamente no entienden el mundo online y siguen sin entenderlo sino que además arrastran un modelo que lo transforman radicalmente o se van a quedar fuera y yo cuando hablo con la gente de medios le digo no no es decir si es que el modelo es iTunes el modelo es iTunes es decir quiero leer la sección de deportes de el país quiero leer los sucesos en el ABC y quiero leer la cultura en el mundo y quiero comprar eso o quiero leer determinado columnista y quiero comprar eso y que me cuenta 30 céntimos de los gasto pero no me quiero comprar el periódico entero es decir no lo consumo así no se consume así ¿cómo compréis la música? canciones sueltas ¿no? algunas cuando se compran bueno a pesar del a pesar del crecimiento de la comunicación digital del mundo digital pues vemos que los ingresos siguen siendo muy bajos por lo tanto esa es la razón por la cual el modelo de los medios de comunicación debe transformar es decir da lo mismo las fechas es decir esto sigue exactamente igual no ha cambiado absolutamente nada ahora ponemos paywall ahora quitamos el paywall da lo mismo es decir porque el modelo es como vender el producto porque es que además no se le pregunta al cliente es decir este es el periódico y el periódico es así luego además los periódicos confunden entre lo que es el periódico y lo que es el cliente y lo que es el usuario el cliente es el anunciante y el usuario es el señor que lo coge y que es el que les da los números bueno vamos a llegar aquí ya para terminar rápidamente al community manager y aquí os meto una pregunta para provocar el debate aunque vamos a tener nada de debate yo creo que el community manager es una especie a extinguir es decir yo creo que exactamente igual que hoy todo el mundo maneja un bolígrafo maneja un word un excel un powerpoint con toda la naturalidad otras aplicaciones otras herramientas de comunicación una palm un teléfono sobre todo los que sois nativos digitales los que somos todavía antediluvianos pues nos cuesta un poquito más pero aprendemos a nuestro ritmo pero yo creo que esta figura termina desapareciendo al final es una persona de comunicación que utiliza herramientas es decir igual que hay creativos publicitarios hay creativos en eventos bueno pues a lo mejor hay gente creativa en el mundo digital pero el community manager como tal desaparece desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gestión más todavía muchas de estas herramientas que hemos que hemos visto al final que es lo que necesitamos como profesionales de la comunicación pues necesitamos gestionarlas muchas veces no existen o son complicadas o son complejas o no te dan toda la información que requieres hay algunas empieza a ver pero no cuentan lo que realmente te interesa saber cuando te dedicas a esto profesionalmente la madre del cordero es el retorno de la inversión cuando me estoy gastando este dinero vuelve de alguna manera vuelve en producto vuelve en presencia vuelve en reputación y lo que necesitas también es gestionar departamentos enteros es decir no el twitter por un lado y la gente de prensa por otro y los de eventos por otro es decir al final necesitas poner todo junto y tener una visión de conjunto de tu campaña y de tu y de tu actividad en resumen es decir nuestra actividad como he intentado enseñaros y mostraros pues está muy influida por las transformaciones sociales y políticas y tecnológicas y evidentemente económicas hemos continuado y seguimos creciendo desde el primer señor que estaba en un comité de dirección pues ahora hay muchísimos más desde el primero que introdujo una sistemática de análisis hoy encontramos mucha metodología es decir es clave y fundamental tener metodología hacer estudio de lo que queremos para conocer a nuestro cliente para saber que le tenemos que decir y al mismo tiempo se iría normalizando dejaremos ser esos raros en los que los departamentos en los que se echan cosas y esto que la comunicación lo pone y al mismo tiempo cada vez va a ser más complicado para nosotros y va a exigir un mayor grado de especialización por las distintas personas que hay dentro de nuestros departamentos primero por la dispersión de los medios y por la dificultad que tiene llegar a los públicos y ahora si queréis preguntarme es de vuestra exposición gracias aplausos 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 cuando comentaste el tema de renta me trajo a la mente me trajo a la mente un caso similar que pasó en Argentina y te lo comento probablemente si no lo conocés desde el Starbucks estuvieron en Argentina tuvimos un problema de importancia y ellos el community manager por Twitter saca un comunicado que dice pedimos disculpas ya que debido a un quiebre temporado de stock en algunas tiendas se están utilizando vasos y mangas nacionales saludos esto generó una se entiende esto de forma peyorativa la industria nacional entonces se armó un revolto terrible es que vamos a ver que es lo que pasa perdona la pregunta es ante un bombazo que genera un efecto inmediato como gestionar si eso se puede llamar una crisis o como gestionar ese suceso para que no termine que en este caso termine vamos a ver ese es un issue que te impacta en tu reputación de la gente también es decir ojo que hay que ver cuanto impacta de verdad yo tengo mis dudas es decir hay algunos casos en los que sí hay claramente un impacto muy negativo y que además se traduce rápidamente las ventas y hay otro que se queda ese impacto en el mundo en el universo Twitter que no sale de allí es decir ¿cómo lo gestionas? y es aquí donde venía yo y lo decía antes es decir yo creo que el community manager como está entendido hoy es decir está muerto es decir ¿qué es lo que necesitas tener? una persona de comunicación que maneja unas herramientas ¿qué estamos trayendo al mundo community manager? estamos trayendo tecnólogos que manejan herramientas pero no que saben de comunicación y cuando nosotros tenemos cualquier mínimo issue la persona responsable de comunicación digital habla conmigo y habla con alguna otra persona más oye está pasando esto ¿qué te parece si hago esto? bueno pues de alguna manera lo estamos haciendo lo estamos manejando así pero el problema es que nos encontramos es que el mundo community el mundo que el señor que está tecleando detrás de eso es un tecnólogo no es una persona de comunicación entonces es complicado es decir nosotros ayer tuvimos una cosita muy puntual es decir un periodista pues tuvo un incidente con un profesional nuestro en la calle y lo tuiteó este señor es un bueno pues es decir tenemos un señor que no se comportó adecuadamente la gente nuestra inmediatamente cuando vio aquello contestó oye discúlpanos bueno no sentimos que haya pasado que haya pasado esto ahora si me quieres contar la historia más en concreto vámonos al al privado oye y contestó oye fenomenal muchísimas gracias sé que no tenéis la culpa pero bueno que sepáis que tenéis un personaje así dices vale no tengo la culpa y que haces mencionándome vale porque me mencionas si no tengo la culpa bueno pues hay algunas que las cuestiones así hay otras que las tienes que dejar pasar es decir que claramente es alguien que lo que está buscando es pues lío y ya está eso tienes que medirlo pero eso lo mide lo mide una persona que tiene cierta perspectiva de comunicación si ahora es el problema desde la redacción claro evidentemente el mensaje se entendía pero si si es que es muy difícil escribir es muy difícil y en 150 140 caracteres más todavía y si encima tienes que dejar para que te respondan y para que te hagan retuit y no sé qué bueno esto ya es a mí me supera la verdad bueno más cositas si yo quería preguntarte cuando has comentado el tema de de qué manera los medios no se esperan son más impacientes de la velocidad en su misma de la información ¿qué crees que va a ocurrir? ¿se va a acabar educando a la sociedad para que se calme y se aprenda a esperar o de qué manera se podrá gestionar que no parezca que están las empresas o los informadores ocultando no yo creo que no yo creo que es el signo de los tiempos es decir desde el día que alguien dijo que las comunicaciones es decir vamos a ver desde que el momento el número de teléfono dejó de ser el teléfono de la familia o el teléfono de la casa el número de teléfono de la casa y pasa a ser tu número de teléfono es decir lo llevas en el bolsillo eso se ha acabado eso se ha acabado yo creo que ese es nuestro ritmo pero aquí yo lo decía antes es decir ojo que lo que estamos contando es una parte de la historia del planeta en determinados países en un momento es decir que si nos vamos por ejemplo a África a un señor en medio de no sé dónde en Tanzania es decir esto le va a sonar a chino no por nada no por nada le va a sonar sí le va a sonar raro no por nada sino porque va en otro mundo es decir estamos en las sociedades en los países avanzados y estamos metidos en esta en esta dinámica y yo creo que no vamos a cambiar no vamos a cambiar es decir ¿qué necesitaremos? pues a lo mejor necesitamos dictar normas de urbanidad como hace muchos años es decir no me llames por teléfono no hará de comer es decir que yo tenga móvil no quiere decir que vaya a responder a todas las llamadas y tú no seas mal educado es decir espérate es decir normalmente pues en este país se comen entre las dos y las cuatro si es urgente pues mándame un mensaje o no seas intrusivo es decir eso también tendremos que aprender a manejarlo o no porque son los de tu teléfono tienes que cogerlo es decir tendremos que aprender normas de de comportamiento por ejemplo te mando un correo no me has contestado ¿lo has leído? joder si me la acabas de mandar ¿por qué? a ver me he llamado si tenías tanta prisa entonces esto es una cosa que tendremos que aprender con el con el con el tiempo pero lo que es la demanda de de información y es decir es producto de la competencia es producto de la competitividad de ser el primero hace una semana el ejemplo era el el no avión caído en el aeropuerto de Gran Canaria el señor alguien del aeropuerto llamó al 112 diciendo manden activen el protocolo de emergencia ha caído un avión de un tal y no sé qué oiga ¿está usted seguro? sí sí estoy seguro seguro segurísimo hemos mandado y nos han dicho que sí luego no era un remolcador que pasaba por allí y se montó una de mucha cuidado y además alguien hizo así le dio el botón y se lo mandó a los periódicos locales y entonces dos minutos cinco minutos cinco minutos después Aenas salió desmintiendo la información pero la portada del país y las alertas del economista y algún otro era avión que cae en el aeropuerto de no sé dónde en Gran Canaria esto va a ser así no lo podemos evitar yo creo que eso no lo vamos a cambiar no lo vamos a cambiar yo me acuerdo yo cuando empecé en esto era muy divertido es decir los periódicos cerraban las ediciones a las ocho de la tarde tú mandabas tu nota de prensa y sabías que después hasta el día siguiente no pasaba nada es decir hoy tienes la primera edición en Orbit o en el kiosco y más a las doce de la noche a las doce de la noche lees el periódico del día siguiente cuando pasas por delante de un kiosco es viejo todo todo ese es otro de los problemas que tienen los periódicos en papel y cuando pasas al kiosco por la mañana a las seis de la mañana es viejo es decir llevas recibiendo impactos desde el día anterior a las diez de la mañana con ese titular en portada esa es la sensación no sé si os ha pasado alguna vez bueno la dinámica es muy diferente sí pero tú fíjate lo curioso del caso esto me lo contaba un amigo el otro día me decía no me puedo creer que un periodista o un jefe de redacción de un medio online diga he cerrado la edición de mañana es decir eso no cabe en la cabeza de nadie si precisamente la gracia del periódico online es que lo puedes tener abierto constantemente ¿cómo que es cerrar la edición? es decir hay modelos que no terminan de de funcionar es decir ¿por qué? pues porque cierran los mercados en Asia no sé es decir el que se levanta por la mañana espera a tener información nueva no hay información ya que está un poco rancia ¿pero no hacen falta periodistas que no duerman ¿no? pues probablemente probablemente es decir pero esa es la idea definición y eso es lo que nos permiten estas tecnologías es decir estar conectados constantemente en cualquier sitio en cualquier momento es decir hablamos de periodistas hablamos de cualquier cosa es decir de nuestras propias familias ¿no? más cosas va ya una dos vámonos gracias 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 gracias